Tribunal Buenas noches señores conductores Buenas noches Quiero que ponchen a todo el equipo de los guerreros Señor Patricio Parodi En este momento Tienen que elegir a quien soltar O al señor Diego o al señor Elías Uno de ellos Pasará para los compañeros Para esta gran final el día lunes Hay cuatro juegos antes del circuito final Uno de los dos Elías o Diego ¿Cuál de los dos pasa a los compañeros? Tres Dos Piense bien guerreros Cuatro juegos de un circuito Vamos señor Patricio Señor Patricio Uno de los dos Pasa a los compañeros Tres Patricio Dos Uno Ya lo tengo Es un tema de mayoría Pero hubiera sido distinto también Que cuando quieran equiparar equipos Con las chicas Lo hubieran hecho Sí claro Vamos a soltar a Diego Diego Pasa a los competentes Muy bien Para la gran final comienza el día lunes y martes Hoy El mejor Y la mejor de la temporada Son competentes El día lunes Una nueva historia ¿Quién será? ¿Quién será? El campeón Y hoy El último capítulo de Wector Bar Y no se la pierdan Felicidad de Pancho Felicidad de Eustelia Son los mejores de la temporada Y son competentes Chao Chao Chao